El mundo se va a ganar 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 Amigos y amigas, muchas gracias Ha sido un verdadero placer la vez de estar aquí con nuestra música De aquí, San Quintitín 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 Muchas gracias Felicidades al Comité de Esmería Y todos los que buscan paz de ese Comité y de esa media Muchas, muchas gracias Por la invitación Gracias por las muestras de camino A nombre de todos los estantes Los hombres que armando esto Le damos la más sincera, gracias Esperarnos a ver por aquí Esperarnos a ver muy pronto ¡Gracias! Muchas gracias A la Montecruz ¡Gracias! Ya los vamos ¡Gracias! ¡Qué rata! ¡Gracias! ¡A la Montecruz ¡Suscríbete al canal!